En esta vida, siempre envidia cuando hay felicidad, yo la llevo a caminar por este mundo, yo le enseño la decencia y la moral, y le quito las espinas del camino, así aprende a conocer su libertad. Los hermanos Rigual fueron un trío vocal e instrumental cubano radicado en México, conocido sobre todo en la década de los 60 por su repertorio de temas latinos. Estaba compuesto por Pedro, Carlos y Mario Rigual, nacidos entre 1918 y 1922 en Guantánamo. En 1943 viajaron a La Habana para probar fortuna como cantantes y guitarristas. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, emigraron a México, donde, debido a su éxito, se radicaron. Allí compusieron sus más famosas canciones, hasta que en 1961 llegó su éxito más conocido, Cuando calienta el sol. No exenta de polémica que yo les cuento inmediatamente. Parece ser, según algunas fuentes, sobre todo nicaragüenses, que el título original de esa canción era Cuando calienta el sol en Masachapa, y que estaba compuesta por un cantautor de Nicaragua, llamado Rafael Gastón Pérez, que les vendió los derechos a precio de saldo. Hay que decir, de todos modos, que Masachapa es una playa de ensueño que se encuentra en el departamento de Managua, en Nicaragua, por lo que seguramente calentaba el sol en esa playa. Lo cierto es que la canción funcionó como un tiro, y ha sido versionada por multitud de intérpretes, entre ellos Luis Miguel, Vicky Carr o Trini López, y que al trío le permitió afianzar su mercado discográfico en países europeos como Portugal, Italia o España. Los hermanos Rigual realizaron giras por diversos países de ambos lados del Atlántico. Dado el éxito de Cuando calienta el sol, los hermanos Rigual lo intentaron con otra canción a la que titularon Cuando brilla la luna, pero esta vez no coló. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, sol, sol. Gracias por ver el sol. Gracias.